Preciso, le debo por vencer. Amor, qué brillo tan deliciosa. ¿Qué? Ey, 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 ven acá. ¿Listo? Hola, hola, familia. Bravísimo, ¿cómo están? ¿Qué tal ha estado esta semana? Pues miren que estoy un poco preocupada porque estoy a menos de cinco días del 31 de octubre, es decir, Halloween, día de los niños y, ¿por qué no? Día de nuestros perrijos. Aquí estoy con mi negrita, mi corazón negrito hermoso, Ari, para que la sigan también en Instagram, Ari en cuatro. Tengo una fiesta de disfraces y va a haber un concurso. Así que tengo que conseguir un disfraz espectacular para la luz de mis ojos. Entonces, vamos a ver si lo consigo o no lo consigo. Así que, acompáñenme. Bueno, familia, bravísimo, ya están viendo ustedes este camino de murciélagos porque he llegado al sitio que es con una experta en moda canina, también felina, Alejita Rodríguez. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos, ¿todo esto qué es? Porque veo muchos disfraces, además veo muchísimo color. Bueno, esta es la temporada más divertida del año. Tenemos disfraces para todos los perritos, gatos, aquí traen hasta mini pigs también. ¿Mini pigs? Sí. ¿Cuáles son los disfraces que más te pide la gente? Uno de los que está más de moda es el de solivan, que es esto, que es este. Y el de langosta, de langosta y perro. ¿Qué telas están manejando ustedes? Pues eso también depende del clima porque aquí pues llaman también de todo el país, de Medellín, de sitios muy calientes, de sitios fríos. Entonces tenemos, este es como para tierra caliente porque este es solamente la parte de enfrente. Entonces, aquí van las paticas, la cabecita, parece que tuviera manitas. Y este solamente le cubre la parte de enfrente, toda la parte de atrás queda libre, entonces no se va a calorar. ¿Este es de qué? ¿Como es esto? ¿Una tortuga? Ese es de Pokémon. No me sé bien el nombre, pero este es de Pokémon. Y este es más como para tierra fría, para acá, para Bogotá, que usualmente en esta época llueve mucho. Y también tenemos disfraces que sirven también como impermeable. Eso es buenísimo. Que eso lo buscan mucho y además le queda sirviendo todo el año como impermeable. ¿Y a la gente le gustan estos disfraces? ¿O se van por los más tradicionales? ¿Por los cómics? No, hay para todo. Hay para todo. Hay gente que le gustan los superhéroes, de mapache, de oso perezoso, de león, de tortuga, de todo. De Miquito. Los guitarristas, por ejemplo. Mira este. Es divino. ¿Quién se inventa todo esto? ¿Ustedes los hacen o los importan? Tenemos varias marcas. Aquí hay muchísimas marcas. Hay unas que son colombianas, pero también hay muchos importados. Bueno, danos algunos consejos ya para ir rematando para todas esas personas que están pensando en ponerle a disfraz a su animalito, a su hijo perruno por estos días. No, nada, esto es cuestión de lo que les guste de consentir a nuestros peludos y pues también como pensar que todo esto les queda sirviendo. Por ejemplo, los que son de cuatro paticas les quedan sirviendo como pijama porque son calienticos. Hay un bucito, tiene su capita, pero la capita se quita, entonces todo el año le quedas sirviendo como camiseta. buenísimo, porque es súper práctico, claro, entonces no es solamente un disfraz, me doy el brazo, lo siento. Vamos a medir algunos disfraces a mi hija perruna que está súper inquieta en este momento, ya tiene puesto uno de Minions y tengo que escoger este año que le voy a poner a Ari. Listo, vamos a medir. Alejita, muchas gracias. Gracias, tú también eres parte de nuestra familia. bravísimo. Si ustedes supieran Ari, cómo se portó de mal, me hizo quedar mal, casi acaba con el sitio. Venga, mi amor. Ari. Ven acá. Perrocañete. Mira. Yo lo vi. Bueno familia, ya lo vieron, después de esta búsqueda exhaustiva de disfraz para mi perrija y su concurso, pues encontré muchísimas opciones que también son importantes para ustedes para que las tengan en cuenta. Estuve entre dos, entre el de Minion y el de Langosta. Me decidí por el de Langosta, pero hay que hacerles unos pequeños arreglitos. Recuerden la comodidad de sus perrijos. Este fue un informe de Moni Malista. ¡Gracias!